hola gente de youtube hoy os traigo un nuevo vídeo en el que me voy para madrid hace unos días estuve en madrid vale así de chill a pasar la tarde que me compré la camiseta del madrid todo y pues hoy vuelvo para allá para un evento esta vez sí que os lo voy a grabar porque va a estar súper chulo es el lola lolita land como la feria que ha montado el parque de atracciones que ha montado lola lolita así que pues nada vamos hoy que es la inauguración con todos los influencers hay alfombra roja para estar muy guay y mañana ya se abrirá a todos los públicos aquí tengo mi maleta este es mi outfit para el viaje pero después vais a ver el que voy a poner para el evento y bueno ya nos volvemos mañana por la tarde a málaga así que pues nada seguro que lo pasamos súper bien son las siete de la mañana tengo que ir ya a coger el tren así que vamos bueno chicos pues ya estamos por madrid en el área de lo que estamos trabajando y tal con el ordenador y hemos llegado y nos lleva al retiro que por cierto me han contado a muchísimos servistas y nada ahora vamos para callao en el bus a dar pastillitos mientras porque ya pues ya comeremos y nos iremos para el hotel para arreglarlos estamos de compres bueno pues acabamos de comer en fire guys y pues ahora sí que sí nos vamos para el hotel os enseño el hotel sencillito mira por ahí se entra ahí está el baño que luego lo enseño que mi compita agencia pues está luchando y las camitas por aquí las que le hemos puesto ventana sencillito pero bien para un día ahora ya me voy a duchar y ya me empieza a arreglar empezamos make up y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.